Línea telefónica, se lo agradezco mucho al fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Vamos a platicar con él sobre las fosas que han aparecido en diversos puntos de la entidad, principalmente en el municipio de Veracruz y en el municipio de Alvarado. Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal Pascal? Qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, lo que hemos visto es apenas, podríamos decirlo así, la punta del iceberg, es decir, las doscientas y fracción o samentas o cráneos en colinas de Santa Fe y tú me corregirás los números exactos y cerca de medio centenar en Alvarado, ¿sólo es una pequeña parte de lo que pudiera aparecer ahí? Pues presumiblemente sí, sustentado en las carpetas de investigación que se tienen iniciadas en Fiscalía Comunidad del Estado en los últimos años, por lo menos en los últimos seis años, donde se refiere que hay hasta el día de hoy un promedio aproximado de 2.600 personas en calidad de desaparecidos. Bueno, se ha preservado la escena porque entiendo que estos entierros clandestinos son conocidos, por lo menos en versiones, desde hace algún tiempo, ¿qué tanto ha quedado preservada esta escena para hacer un trabajo pericial que lleve a resultados, que lleve al conocimiento de la verdad y sobre todo, en el mejor de los casos, que eso lo deseamos todos, que lleve a la justicia? Bueno, la Fiscalía General del Estado, en los puntos en donde se han ubicado fosas clandestinas, han tomado las precauciones para preservar la escena del crimen como tal, donde se hacen los trabajos en concordancia con Policía Científica y TGR, tanto en Veracruz, donde hasta hace un par de días se trabajaron la mayoría de las fosas hasta el momento encontradas y se extrajeron cerca de 250 cráneos y demás restos humanos, como en Alvarado, que también se trabajaron algunas fosas y se extrajeron casi 50 cráneos. El tema es, actualmente hay un nuevo sistema de justicia penal en el país, en donde, bueno, para que la Fiscalía pueda ingresar a un terreno y llevar a cabo trabajos de exhumación, requiere intervención jurisdiccional, en este caso de un juez de control, quien a través de una petición y una celebración de una audiencia, y entregándole datos de prueba que permitan suponer que en ese sitio se ha llevado a cabo de entierros clandestinos, nos permite ingresar y llevar a cabo los trabajos correspondientes. Bueno, ¿cómo avanzarán estos trabajos? ¿Cuáles son las líneas de acción de la Fiscalía a tu cargo? ¿Qué es lo que veremos en los próximos días? Pues para ir conociendo más datos, y yo siempre soy un defensor de que muchas de las partes de las investigaciones tienen que tener sigilo para poder llegar a buen puerto, pero ¿qué es lo que vamos a poder conocer? Y también quiero preguntarte si hay la posibilidad de que haya en esos municipios o en otros entierros semejantes, Jorge. Bueno, te contesto la última parte de tu pregunta primero. Evidentemente yo presumo que sí tiene que haber en otras partes cercanas a estos municipios o en otras partes del Estado, más fosas clandestinas. Ello sustentado en que hay aún un número enorme de personas que han sido denunciadas como desaparecidas, que no han sido todavía encontradas por la autoridad. Por lo tanto, presumo que ojalá me equivoque, pero que pudieran estar la mayoría o un porcentaje de ellos sin vida y en un lugar así enterrados. Segundo, la segunda parte de tu pregunta, que ya se me olvidó, me puedo recordar nada más... Sí, digamos, ¿qué información nueva, previsiblemente, de acuerdo con el plan de acción de la Fiscalía, saldrá de la inspección de estos dos lugares, de Arbolillo y de Colinas de Santa Fe? De estos dos lugares, al día de hoy, de los casi 300 restos humanos que se tienen ya exhumados, solo hemos podido identificar dos a través de prueba científica. La prueba científica es con una confrontación de reactivos de ADN que presentan algunos familiares y el análisis forense de los restos, también mediante ADN, al haber concordancia, ya no queda duda que se trata de la misma persona que busca a sus familiares. Del resto de los cuerpos y cráneos que se han exhumado, hay un buen número que presenta algunas condiciones que permitirán su identificación de manera preliminar sin que se practique la prueba de ADN, la cual se tendrá que practicar de manera forzosa. Pero hoy en día se puede dar un avance a los familiares y se está analizando, o sea, se hace público, respecto de estos que tienen indicios muy sólidos, que son las personas ilegalmente enterradas. Es importante también que en estos cementerios clandestinos hasta este momento no se ha encontrado indicio de que ahí las personas fueran ejecutadas y enterradas, simplemente era un lugar donde van a enterrarlos por casillos ni demás vestigios que permita suponer que ahí los asesinaban para luego darles. Muy bien, Jorge, muchas gracias por estos minutos para el programa. Es un tema del que estaremos pendientes en este programa y ojalá podamos contar con tu participación en futuras oportunidades.